Es una de las celebraciones más importantes en Corea del Norte, el aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador de ese país. Una conmemoración que su nieto Kim Jong-un jamás se había perdido, hasta ahora. Estos registros del año pasado, los de 2020, son llamativamente diferentes. Y la ausencia del líder norcoreano en el evento encendió las alarmas. En esa oportunidad, los norcoreanos visitan monumentos de él, lugares asociados a su vida y celebran a lo largo del país. Por eso, llama la atención que en una fecha tan importante, Kim Jong-un no haya estado presente. No hay que olvidar que él es su nieto y además, él, desde que tomó el poder, se ha mirado permanentemente en su figura. Las especulaciones han proliferado. El periódico online Daily NK, especializado en Corea del Norte, citó a una fuente anónima para comunicar que Kim estaría en recuperación, pues se habría sometido a un procedimiento cardiovascular de urgencia a principios de mes. El sitio menciona el tabaquismo, la obesidad y el exceso de trabajo como sus causantes. Por su parte, la cadena CNN informó que un funcionario estadounidense aseguró que Washington estaría monitoreando información de inteligencia sobre el estado de salud del líder norcoreano y que se encontraría en grave peligro tras una cirugía. Vi algunos informes de noticias, pero no sé cuáles son sus fuentes y si es como usted acaba de decir. Con respecto a la situación en Corea del Norte, Japón ha tenido un gran interés en esto y ha estado observando y analizando. En Corea del Sur, un funcionario gubernamental declaró a la agencia de noticias Yonhap que no hay señales inusuales en Norcorea. Kim fue visto públicamente por última vez presidiendo una reunión el 11 de abril. Y la semana pasada, Pyongyang disparó una serie de misiles de corto alcance que tampoco supervisó al mandatario, lo que aumentó las dudas. Y aunque no existen mayores detalles sobre su estado de salud, ya se habla de quién le sucedería en el cargo. Su hermana menor, Kim Jong-un. En 2014, ella asumió el cargo de subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Régimen. Ella encabezó la delegación deportiva norcoreana a los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur en febrero de 2018. Y además ha acompañado a Kim Jong-un en las dos cumbres que ha mantenido con Donald Trump. Y esto demuestra su importancia creciente dentro del círculo más estrecho de Kim Jong-un. Pero pese a las especulaciones, si fue intervenido, si realmente está grave o incluso si ya hay sucesores preparados para asumir su rol, es algo que aún está por verse.